Un video difundido por la Secretaría de Seguridad del Estado de México muestra el momento exacto donde un camión atropella y pasa por encima de un hombre de avanzada edad, hechos ocurridos en Toluca. Todo ocurre en solo segundos cuando la cámara del C5 registra el momento donde un camión de pasajeros transita a baja velocidad sobre las vialidades de Isidro Favela y Gustavo Vaz cuando de repente, un anciano en un camellón cruza de manera deliberada hacia el otro extremo y lo arrollan. De acuerdo con medios locales, el chofer de la unidad fue detenido metros adelante y puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Tras el impactante video donde el fastuoso vehículo pasa con todo su peso sobre la víctima, se desconoce la identidad y estado de salud del mismo. ¡Suscríbete al canal!